Hey, muy buenas a todos gente, yo soy Walky y hoy os traigo un nuevo vídeo de StumbleGuides como siempre y hoy os traigo un nuevo vídeo muy pero que muy pedido por la gente porque es como jugar blockdash infinito, creo que os dejaré también el link de pc si lo encuentro porque obviamente estoy grabando el vídeo, no lo he subido todavía para móvil, para móvil gente, como jugar tu solo blockdash infinito y revivir que es lo importante al final, esto lo ha traído la nueva actualización del KipasWise que ya os he traído en otras ocasiones, la versión 1.06 o 1.0.6, no sé cómo es y nada gente, espero que os guste el vídeo, darle like y suscribiros si os quedan dudas, abajo en los comentarios, preguntar algo porque yo lo responderé siempre y nada gente bueno gente, para este primer paso del tutorial tendréis que venir aquí a donde tengáis el StumbleGuides y cogerlo y desinstalarlo gente ¿por qué? porque si no podéis tener dos StumbleGuides instalados entonces, si tenéis otra versión o algo así pues la desinstaláis, cualquier versión después venís a Google, bueno pulsáis el enlace que os dejo abajo en la descripción y lo descargáis una vez descargado y una vez que se os descargue yo voy a hacer un corte ahora para que no os tengáis que comer todo esto una vez que se os descargue simplemente lo instaláis vale gente, a mí ya se me ha descargado entonces pulsamos a instalar y esto es muy rápido es más rápido que la descarga aunque yo ya la tenía descargada pero bueno al final da igual luego lo borro en cuanto se os instale lo abrís es muy fácil gente o sea es muy rápido y aquí ¿qué os pondrá? mostrar sobre otras aplicaciones ¿qué quiere decir esto? que habrá como un overlay podríamos llamarlo como una marca de agua en el Stumble entonces tiene que mostrarse sobre otras aplicaciones buscáis el Stumble Guide y permitir nada esto no os hará nada en el móvil tranquilos que no os hace nada es para que aparezca esto gente sirve para que aparezca esto y nada gente una vez dentro os pondré siempre lo de Keep Us Ways aquí hacéis todo lo que queráis ponéis como queráis las cosas y todo eso y nada gente este Keep Us Ways es muy muy diferente al otro a los otros en las otras versiones ya que en esta versión ya no hay que poner ni barra name ni barra king ni nada de eso ya no hay que poner ni la contraseña ni nada bueno podéis seguir teniendo el nombre color pero ahora ¿qué hay que hacer gente? ahora tenéis que venir al cuadrito a abrirlo y para jugar vosotros solos para jugar vosotros solos tendréis que activar todo esto gente todo esto después poner en el mapa Blockdash o el mapa que queráis en este caso Blockdash aunque mola mucho jugar láser también tú solo y simplemente aquí no tocáis nada de esto aunque podríais tocarlo pero es un poco te raya un poco tocar eso ponéis aquí todo si queréis a ver no hace falta tampoco pero ponéis aquí todo y nada me voy a poner el nombre de color porque me mola bastante tenerlo de color yo lo tengo aquí copiado en portapapel y ya lo tendríamos ahora ¿qué tenéis que hacer? aquí subir un poco y donde ponéis un code pulsáis y ¿qué os pondrá? para poner un código cualquiera ponéis el code que queráis y ya está minimizáis y ahora tenéis que crear sala ahora creéis sala gente y cuando se os cree le dais y ya estaría gente ya estaríais jugando vosotros solos la verdad es que esto está muy tocho gente y mirad creo que no se me va a bogear aunque se me puede bogear bueno sí no se me ha bogeado gente ni os rayéis esto está muy guapo gente pero esperad esperad que aquí no acaba el vídeo luego ¿qué podéis hacer aquí? eh os suicidáis y reaparecéis gente es totalmente infinito es totalmente infinito podéis estar aquí horas y horas delante de la pantalla tío aunque no os lo recomiendo la verdad ni yo ni nadie pero bueno podéis aquí practicar las salvadas pero esperad esperad aquí no acaba el vídeo ¿qué se puede hacer también en este mod? lo que os enseñaba antes bueno nos hacemos una salvada de gratis otra salvada de gratis ¿y queréis otra? pues venga eh otra salvada de gratis es que soy buenísimo a ver gente ¿qué más se puede hacer en este mod? una cosa que está chetísima os lo aseguro ve bajáis bajáis cámara distancia mirad esto mirad esto gente mirad esto mirad esto gente parece los que sabéis lo que es no os parece al fornite tío al modo competitivo o sea a la fncs de fornite cuando ves el cuando están viendo a los jugadores jugar está muy guapo esto para sacar unos buenos vídeos quien sepa editar está muy tocho gente aunque esto es un poco lioso jugar así pero a ver te puedes hacer alguna salvada lo que quieras puedes hacer de todo gente la verdad es que este mod está chetísimo es que soy buenísimo tío me salvo hasta con la cámara a 4 kilómetros y bueno gente todavía se puede hacer más que es lo de player speed ni idea no sé lo que significa pero bueno lo activáis y que pasa no pasa nada y activáis esto y creo o sea lo tenéis que activar antes de la partida antes de la partida activáis eso y ya estaría y ya estaría gente y podéis saltar infinito yo ahora mismo no puedo porque estoy en medio de la partida pero si lo activáis antes de la partida podéis saltar muy alto y esto que es esto creo que es creo que me funciona esto no lo sé no creo que no me funciona bueno si no sé esperad un momento a ver no no me funciona gente que es eso pues eso sirve para poder poner poder poner hacer el doble salto muchísimo más largo gente hacer el doble salto muchísimo más largo pero eso lo tenéis que poner en mitad de la partida que si no nos dejaría y nada gente la verdad es que este vídeo dura poco hermano pero está muy guapo gente no me digáis que no está todo esto muy guapo gente como os dije antes si tenéis alguna duda os la respondo todo por los comentarios y nada darle like al vídeo si os ha gustado suscribiros y aquí os dejo con una salvadita es que soy muy bueno chao bueno gente acabo de seguir jugando y no no me acordaba de una cosita que se me había olvidado y que es una cosa muy famosa por tiktok y que es gente pues esto esto si que se llama volar gente esto si que se llama volar de verdad que locura mira mira nuevo no sabéis esto bueno gente ahora si que si nos vemos en otro vídeo darle like suscribiros y os dejo con mi salvadita chao hey boy you should get it up your bitch keep talking to me she said she can't get enough i fold up in a candy paint i dropped top can't top that brand new coat no body